Que veras que quieren tu lado Te veo para mi, te veo por allá Te veo con el nudo, te veo por allá Te veo por aquí, te veo por allá En el centro de madrid Te veo por aquí, te veo por allá Te veo más necesidad, y un tiempo está Te veo por aquí, te veo por allá Te veo por aquí, te veo por allá Amor, amamos Si te llega a la cruz a los ojos, no van a crever Pero a mí no te separan, no te mueven Si te pierdas algo, te alas menos como un tonto Tienes que saber que hasta aquí la gente no es como un tonto A mi no te mueve Mi señorita, me está pegado Mira la sangre con mi niña Me va a oír que tú no vas a hacer nada Tú no tienes que sacar nada Tú no tienes que sacar nada Por eso te digo que me llamo Y ya no 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 me llamo Solo que me desacabó Que con su visión se acabó Me has tenido y llorado Pero vino por tu amor ¡Suscríbete al canal!